Facundo Amanes, bueno, Facundo de regreso en Salto con un recibimiento bastante bueno. Sí, bueno, muy emocionante, yo quería venir, a veces la agenda de estos días es intensa, pero quería estar en Salto, quería estar con mi gente. Bueno, de acá surgió todo, mi sueño por cambiar la Argentina, por contribuir con mi granito de arena para que la Argentina empiece un rumbo de prosperidad. Creo que es el desafío de nuestra época y qué mejor hacerlo con mi gente, rodeado de mis afectos, con la gente que me enseñó a vivir. Facundo, la recorrida por la provincia de Buenos Aires continúa. ¿Cómo estás viendo el territorio de Buenerencia? Bueno, la verdad que en las pasos la sociedad se manifestó, venimos de décadas de involución, somos un país lamentablemente empobrecido y una pandemia, además mal manejada, fue un cóctel explosivo donde la sociedad dijo basta y yo creo que el resultado se va a mantener, hay mucho clientelismo del lado del gobierno, pero creo que la gente no vende su dignidad por una bicicleta y creo que nosotros tenemos la posibilidad de buscar el acompañamiento de sectores nuevos que quizás nunca habían votado a Juntos o que estaban defraudados con Juntos y eso es un poco mi rol, yo vine acá a cuestionar, incluso a cuestionar la coalición, yo fui crítico del rol del radicalismo en Cambiemos, por eso hicimos esta corriente, este movimiento, para darle mayor identidad a ciertos sectores postergados en la coalición que gobernó la Argentina en el periodo anterior. Facundo, ¿cuál es tu opinión respecto a las políticas económicas anunciadas por el gobierno y que realmente, bueno, hay que tener con qué soltar eso, por ejemplo, una Argentina empobrecida? La Argentina, como bien decís, es una Argentina que lamentablemente no es la Argentina donde yo crecí acá en Salto y los problemas económicos de la Argentina son estructurales, no se pueden cambiar con parches. Hay tres problemas fundamentales de la economía argentina, uno es la falta de productividad, nosotros tenemos que cambiar la matriz productiva, sofisticarla, generar más valor agregado, no vamos a poder darle bienestar a 45 millones con esta matriz productiva, además no tenemos confianza, es otro factor que influye en la economía, nosotros no creemos en otro país, la gente guarda sus ahorros debajo del colchón en otra moneda y los de afuera no creen en nosotros, sin confianza no hay economía. Y el tercer factor clave en la economía argentina es las políticas pendulares, cada gobierno viene y reinventa la rueda. Y los países que se desarrollaron tuvieron una estrategia a largo plazo que acá no podemos crear y esa es un poco parte de mi contribución, yo quiero que nos pongamos de acuerdo en una política de Estado que saquen a la Argentina de esta tendencia decadente crónica. Cuando yo estaba en Salto, me juntaba, bueno, iba al kiosco de Cachi, que lo tenía el profesor Monte, ¿no es cierto? Y después iba a mi casa a ver televisión con mi viejo, había un programa llamado Tiempo Nuevo, yo tenía 7, 8, 9 años y hablaban los economistas, ¿saben de qué hablaban hace 40 y pico de años? De lo mismo que ahora, inflación, de los dólares, del precio del dólar, de la fuga de divisas. ¿Por qué? Porque no atacamos la profundidad, las causas del problema económico, estamos siempre hablando de los síntomas, es como si un paciente viene con fiebre y con neumonía, hay que bajar la fiebre, que es la inflación, el dólar, la fuga de divisas, pero hay que tratar las causas, y las causas son estas, falta de competitividad, confianza y falta de política de Estado. Facundo, ¿cómo estás, Goro? Goro, puedo decir. Goro Pito. Y teniendo en cuenta tu segura entrada al legislativo, dame dos puntos de la agenda legislativa para el año que viene, que particularmente te interesen. Bueno, hay muchas, pero hay dos que son para mí fundamentales, una es una ley de emergencia laboral, tenemos una ley de emergencia económica y una ley de emergencia sanitaria, pero la Argentina necesita trabajar, la gente no quiere planes, quiere trabajo, y yo creo que hay que hacer una ley integral de emergencia laboral. Y lo otro es reducir impuestos, no cuenten conmigo para más impuestos, en la Argentina hay 160 impuestos, hay que hacer una ley impositiva que sea más progresiva, más justa y que sea simple. Estamos poniendo un freno de mano a la potencialidad argentina, hay que sacar el freno de mano que muchas veces le pone el Estado a los argentinos. Bueno, ¿qué mensaje para los santenses de cara de casa? Bueno, que un hijo de salto tiene el privilegio de ser un servidor público a nivel nacional, tiene el privilegio de ser un representante de su pueblo, y que necesita que los... este hijo de salto necesita que los acompañe, que me acompañen, que nos acompañen en esta elección, porque yo creo que los valores del interior, los valores de gente como nosotros, son los que tienen que imponerse en la Argentina para cambiar este rumbo decadente. Así que si me va bien a mí, le va bien a ustedes. Quiero que sepan que yo nunca me fui de salto, que tengo los valores de mi pueblo, y que voy a ser un servidor público representándolos a ustedes, a mi gente. Y me parece que tenemos que creer en nosotros, es un momento de recuperar la autoestima y creer más en nosotros. Nosotros, la gente del interior, creo que somos lo que vamos a transformar la Argentina en el futuro.